En primer lugar, agradecer a la presencia de ustedes y saludar de una manera especial al presidente La Peña por ofrecerme la oportunidad de compartir esta trigo el día de hoy. Saludar también a las autoridades locales que representan a mi pueblo, concejales de Estejos, concejales de Martín, vicealcadesa de Lima. Y cómo no, saludar y felicitar a todos los gallistas de esta Peña en Tequeponce que precisamente no lo sabía, hoy celebran este año su coda de paz. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi gratitud por estar ocupando esta trigo, sin más mérito que ser hijo de Linares, mi vieja afición a nuestra cesta nacional y mi amistad con el titular de La Peña, Enrique Conzumarquín. Y pido vuestra generosidad por venir y soportar el peor. Esta es la presentación por el moderador, el amigo Juan Mola Vestilares, que sin lugar a dudas se ha venido mal por el afecto de la amistad y por la realidad. Ahora, os pido que seáis generosos con el pregón que voy a dar. La mayoría de vosotros os preguntaréis quién es Juan Pedro Guillén Oquendo y qué pinta en este atrio dando el pregón de La Peña en Tequeponce. Juan Pedro Guillén no es que ha sido torero subalterno, no es ganadero, no es apoderado empresario ni crítico torino. Y os preguntaréis qué pinta aquí. Esa pregunta me la he hecho yo infinidad de veces y me la he sido haciendo desde que hace poco más de un mes decidí la llamada de Juan de Dios Reyes, veterinario de la plaza. No invitándome, la invitación a lograr declinarnos, sino frenarnos con ese tono de voz grave, imperativo y socarrón que muchos de ustedes conocen diciendo, Juan Pedro, pasa largo. Sin tarde tiempo a la cerrar y sin solución de continuidad, pasa el teléfono al presidente don José Ramón Buenayo Olmo, que formalmente me invitó a estar aquí. Esta es la razón por la que me vais a tener que soportar y posar a llegar con esperanza de que sea generoso con Diosaría y ser pregón no es el que a vosotros esperaba él. Compartimos su desagrado con los primarios marcan por el trance de dar este pregón. Y así como los toreros, los primeros que hacen a llegar a la plaza es visitar la capilla y un comentario minero, mi amor vino a entregar y mi trabajo también. Adrona de Linares, protectora del lugar, vienes en que vengo a cantar en el cielo de mi educa. Eres madre de bostura, de que ni eres la figura, que a nuestro lado de estrellas, con más risa con estrellas, consuelo, paz y alegría, Linares de la humanidad. Para mí, la feria de Linares, en ella está el origen de mi afición. En mi infancia, la feria para mí empezaba, quiero recordar que era a mediados de julio o la primera quincena de agosto, cuando al principio del paseo se colocaban en lo que llamaba entonces el jubilé, quizás muchos de ustedes lo recuerden, donde se compraban figuras de cerámica que representaban los distintos intervinientes y las fuertes de la corrida de toros. Así, todos los años, me llevaban mis padres, me encontraban alguna figurita, y así hasta completar la corrida de toros que he tenido hasta hace muy poco tiempo. Como veréis, son recuerdos, y no puedo olvidar y me vais a permitir que les valíse esos recuerdos. Recuerdo a Pedro Ramírez, el de la Hotel Cervantes. Todos los años nos invitaba a comer a un grupo de amigos al hotel que es día de sus santos, y nos enseñaba la entación donde se vistió por los claves de la moleta. Recuerdo en los orígenes de mi afición, aquellos chavales cargados de ilusión que soñaban los sectores, Manuel Munoz, Manuel Eze, Antonio Gil, Marruza, a los que seguíamos por los pueblos y la provincia. Recuerdo aquel grupo de amigos, algunos ya desaparecidos. Bernardino Jiménez era imprescindible, puesto que era el único que tenía coche y coche a carne de pungo frío. Bernardino Sal, inordinado y venido. Enrique Jiménez, Domi Villena, Hostilare, Juan Prada. Hacíamos entre todos un fondo de no más de 150 o 200 pesetas, con lo que pagábamos la gasolina, comprábamos un paquete de zahor que compartíamos, y íbamos siempre con nuestra mochila cargadas a tope de ilusión por ver triunfar a nuestro torero. Recuerdo el marcapi, junto a las ocho puertas, luego a reunión de toreros, ganaderos y tratantes, donde se hablaba de toros. Y cómo voy a olvidar a los maricillas, encarazados por roales, sentados en los proyectos que circundan Santa Margarita, en lo que hoy, ni acertadamente, se llama Avenida de los Toreros. Frente a la puerta del Padre de Navallo, vigilando los movimientos de la plaza de torres, por si salía el antrobre de don Gerardo, cargado con el peito de la barra de mitad, señal de la carrera centralera en una barretonda, de allí que se encaminaban a la cerra de la tapia por senderos y de aquí veredas. Unos días antes de su fallecimiento, y el próximo día de 28, a dos años, comían con un gran amigo, el maestro de Amazon González, le decía que se había hecho toreros en Sierra Morena. Me hablaba de linares, sueldo de Marecilla, en tierras de linares, y chesinarios de la ciudad. Me hablaba de los capas de linares, y le pongo ya muy poderosamente la atención, un chavalín muy jovencito, rubio, que lo vio por primera vez en un tetarejo, en la finca de la marra, junto a los herreros de Julio Marín. Ese chaval, sueldo de Marecilla, que fue el siglo de la historia. Me contaba que en aquellos años, estamos hablando de finales de los 60, y finales de los 70. Si bien en la provincia de Jaén había mucha ganadería, la mayoría segunda, hasta el extremo, de que Jaén llegó a ser cabecera de zona, eran muy pocas las fincas que tenían las caerquienzas y caballos de car, elementos imprescindibles en esa faena de tentadero. Tenía un dos formas de gordo, ganadero, que le cayó en la ciudad, que le cayó en la ciudad, y como quiera que el caballo era demandado por los ganaderos, entonces, no existía el barro. Le conmundo, bien es que se entre la buisía, porque algo extraordinario tiene que ocurrir en el ruedo a las cinco en punto de la tarde. La obra mágica del torneo, para que un genio, como Federico Garzaloca, se inspirase para dar fruto a uno de los más grandes poemas de la literatura reversa, el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez-Méjica, y para que la obra de Rafael Alberto figure en numerosos poemas florinos y sintiera la íntima necesidad de vestirse de luce y hacer el paseíno en la cuadrilla de Sánchez-Méjica, en la plaza de Pontevedra, en 1912. En la ópera, Vicente convierte en héroe de un historial con celos a un torero que no crea carne. En el teatro, el torero asume una gran parte de su escenificación, ya que de alguna manera el matador se convierte en actor, por la diferencia de que en el escenario del ruedo se muere de mitad. Actualmente tenemos un gran returgo, comprometido como ninguno otro con nuestra fiesta, que plaza con gran sentimiento de dar en su obra Controversia de Infectorio del Torero, es el maestro Alvaro Alvaro de Sánchez. En la literatura, a la que dedicaron parte de su obra Bergamín, de Mán y de Ruda, que con su novela Sangre y Arena dio a día que encima a los americanos se interesase por la ciencia del Torero desde un mundo de un discípulo. Y muchos los escritores que dejaron un tancio de su arte y de su actividad a los demás de la ciencia del Torero. Son números a la frase que refleja la ampliación del Torero a lo largo de estos dos años. Se dedico al calor que dijo sobre la ciencia de los Toros. El Torero es probablemente la riqueza poética y vital de España. Dijo también que lo que los Toros es la ciencia cultural más grande que hay en el mundo. Manuel Machado dijo en cierta ocasión que antes que poeta hubiera preferido ser un gran manguerido. Ortega Gasset confesaba a su amigo Domingo Cera que hubiera cambiado su fama por la gloria que es sordable a los Toreros. En cierta ocasión le preguntaron a Gerardo Díaz que cómo era posible que Santander hubiera presenciado una torre de Toro por la mañana otra por la tarde y una tercera por la noche. Se le imparece que todos los días deberían ser así. En tal caso el caso de que el profesor en un grado mínimo que lo que más se echaba de menos de su sido el francés era la paridad de Toro. Era así de manifiesto que la Fiesta Nacional forma parte de las más grandes expresiones artísticas del mundo. Afortunadamente tenemos la suerte de poseer una fiesta nacional que es única y que en ella se conjugan todas las expresiones artísticas y es una fiesta que no precisa de defensa alguna puesto que el arte jamás necesita la defensa. Es tan grande la Fiesta de los Toros que se defiende por ese solo. Únicamente hay que conocerla, amarla y no estrenarse con ella. El repertorio es grandioso y mágico tanto que la corrida es el único espectáculo en el que no hay nada preparado. Lo que ocurre en el rollo es todo el arte que se desarrolla con gran incertidumbre y en soledad donde arte y tragedia todo el torero se desmayece para siempre como un acto activo en la memoria de nuestra vecina y en la emoción de nuestro corazón. Estamos en la pena en Vic XI y el epílogo de mi intervención es para él. Hablar de Vic XI es hablar de un torero que de su nacida y de su infancia junto a su vida en esa vocación que le ha ayudado a enfrentarse y lidiar más de 2050 a estar 30 años en figura del torero es decir a entregar prácticamente todo y resistencia más consiguiente de la vida en crear una sola expresión artística en el torero una de las más intensas de la red el sarco y a la vez la más frágil y el dinero pues al igual que la danza y la música viene igualmente a todas a partir de la realidad y sobrevivir solo en la vida. Este pregón como habéis visto tiene un mensaje de nosotros que nos acompañamos con nuestra fiesta nacional que nos acompañamos por España pues como decía don Cesario Rodrigo Aguilera corriendo también de Jaén del pueblo de Crisada y del pueblo de la Pocotista gran jurista cuando llegábamos a tomar posesión de nuestro primer destino y la audiencia entonces territorial y el Tribunal Superior de Justicia de que era presidente a territorio ascendió a la magistrada del Tribunal Superior de Nuestro Señor cada uno hace la patria con lo que tiene en la mano el organismo en la pareja el juez el discurso el fiscal con sus sentencias y calificaciones el cantador con sus cantos el ministro con su guitarra y el torero con sus padres y su belleza y yo añado el aficionado motivado amado y efectivamente su futuro con su gracia gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.